Vamos a ver Para sumar estas fracciones al algebraicad lo único que hay que saber es lo que ya sabe, que es sumar estas fracciones ¿Y qué haces cuando tienes fracciones? Haces el mínimo común múltiplo del denominador ¿Sí o no? El mínimo común múltiplo De x y 2x es 2x Entonces lo que tengo que hacer es expresar esto igual pero que tengan 2x en el denominador Aquí Le metí un 2 Y aquí le metí un 2 Entonces arriba Donde le metí el 2 también le tengo que meter 2 Aquí y aquí Entonces quedaría todo partido 2x Y arriba quedaría 4 más 3 más 2 por x menos 2 Que esto ya no me interesa hacerlo ¿Vale? Esto si quieres, esto no me interesa Lo tienes que hacer pero no me interesa Me interesa este paso De aquí a aquí Que tengo que tener el mismo denominador ¿Vale? Venga Otro ¿Borro? Este Y aquí ya la gente se vuelve loca Uno Tienes que factorizar los denominadores Yo digo como el Joker en Batman Pones una x en el denominador y todo el mundo se vuelve loco ¿No? No has visto la de caballero oscuro Vamos a ver Esto La verdad es que tiene un truco aquí Morrocotudo Tiene un truco morrocotudo ¿Cuál es? Vamos a ver Primero Aquí tienes que poner un 1 Y ahora ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de x y x más 1? ¿X más 1? No Esto es como si fueran dos números Por ejemplo Si x fuera 3 Esto sería 4 Como no se ve que números son Lo más práctico es multiplicar Que es lo mismo que saca Comune y no comune al mayor exponente Estos son factores distintos Entonces el mínimo común múltiplo de x por x más 1 Y ahora yo Ni corto ni perezoso Digamos ve Yo tengo que meter aquí una x Para que tenga el mismo denominador Meto la x Y meto la x Aquí Tengo que meter No tengo que meter nada Y aquí tengo que meter las dos cosas x y x más 1 Arriba y abajo ¿Correcto? Ya está Tiene el mismo denominador Ojo cuidado Con el menos este Esto va entre paréntesis Y esto 3 cuartos lo mismo Tienes que tener cuidado Aplicar menos Porque el más este cambia Venga Te espero ¿Cuál es? No sé si le ando igual a 0 ¿No? Pues mira El rango Es 1 No No puede ser 1 Es 2 Sí No pero si coges esta y esta Da menos 1 El determinante El rango es 2 El rango de a es 2 Y el rango de a asterisco también es 2 Porque esta fila es todo 0 Entonces es compatible indeterminado No podría ser 3 Si esto no fuera todo 0 Pero es todo 0 2 Entonces es compatible indeterminado Si eso es discutible Decide que tipo es ¿Ya? Te motivaría más Si te pongo esto Aquí al lado Ahí con barba Ahí todo eso de oro ya ¿Eh? Que romántico Te voy a estar con un látigo Que romántico Te voy a estar en la cama Que romántico ¿Qué? 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 OK es con la fórmula de... te da la entalpeía de la reacción tú ya haces... lo que tengas que hacer pues tiene que calcular el número de moles la entalpeía de la reacción es de un mol pues según los moles que haya pues tanta energía ¿no o no? nada, ni idea no es en un K1 pero lo voy yo no es en un K1 ¿porno? uno más para que te vas de tu caza contenta vamos a ver pones un 1 aquí factoriza x cuadrado menos 9 por eso te quiero enseñar a factorizar antes porque si no te das cuenta nos podemos ir aquí hasta mañana haciendo monería ¿vale? ¿cuál es el mínimo de un múltiplo? x más 3 por x menos 3 común no hay ninguno aquí hay un 1 y no común x menos 3 y x más 3 el 20 aquí hay un 2 aquí hay un 3 aquí hay un 3 aquí hay un 4 Entonces abajo me quedaría X más 3 por X menos 3 Y arriba 2 menos 7X por X más 3 Más 3 por X más 3 por X menos 3 Pues venga, agüí